Como sale el segundo de las votaciones, aquí tenemos al argentino Dybala que empezaría subiendo uno de media y va a decidir irse de la Roma, se va de Mourinho y se va a ir a la Ligue 1 ¿A qué equipo francés irá? Pues se va al Lyon, ahí lo tenemos No le queda mal, le pega bastante y haría 5 goles, poquitos para ser Dybala y 10 asistencias Así que bueno, nada más asistencias pero poquitos y subiría uno más de media, lo tenemos con 88 ya y se va a decidir quedar otro año más y aquí le iría mejor ya que haría 10 golitos y 20 asistencias Así que bastante mejor y este año subiría, ya hay 3 de media y lo tenemos con 91 Locura de carta y va a decidir irse Se va a ir a la Liga, ojito ojito, que acabará yéndose al FC Barcelona Ahí lo tenemos a Dybala vestido del Barça y va a marcar más de 20 goles y hará más de 15 asistencias Y así sería el máximo asistente de la Liga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!